Gracias, Presidenta. Mire, yo desde esta mañana que estuve con mi celular y no se me vio, estuve escondida, estoy percibiendo que va subiendo el tono de las opiniones que se vierten y que se está haciendo muy difícil el debate. Yo vivo en una provincia, como usted sabe, como dijo la doctora Ucet, a la que yo no le quise hacer ninguna pregunta para que no se opinara que yo estoy a favor de lo que ella plantea, donde no se... Soy pedagoga, senadora Yanni, pero en mi provincia no se permite la educación sexual integrada. Hay grupos de padres que promueven que ellos son los únicos que pueden hacerlo. En mi provincia no se permite la educación, perdón, la procreación responsable. En mi provincia se ha declarado provincia provida. Y yo soy provincia provida. No son las que andan con el feto mostrando el pañuelo celeste. Somos todos provida. Y por eso me parece, senador Mayanz, por lo que ha planteado la expositora Moya, que se me debiera pedir disculpas a mí, no a la expositora Moya, porque podría haber ocupado otro ejemplo y no el del exterminio nazi en la historia mundial. Están muchos exterminados, muchos pueblos, pero no en las características que se han planteado como imposible de ser ubicado por el mismo. Así que ya hay senadores, como usted dice, que han tomado oposición. Hay una senadora de mi provincia, la otra senadora, la senadora Lede Pérez, que ha dicho al diario que ganan por un voto. Entonces, ¿para qué estamos escuchando a los expositores, senador Mayanz? Yo creo que tengo respeto, salvo cuando plantean lo del exterminio nazi. Eso, hasta acá, no estoy haciendo ninguna observación ni tildándola para acusarla de nada. Lo que digo es que no se ponga en igualdad de condiciones las dos cosas. El aborto, es decir, lo que estamos debatiendo, y el exterminio nazi. Eso me parece que está fuera de toda discusión. Gracias, señora presidenta. Bien, gracias, señora presidenta.